Sevilla y Valladolid se han repartido los puntos en el Sánchez Pijuán. La primera ocasión era de los locales, este tiro cruzado de Lucas Ocampos. Más control, más dominio de los de Lopetegui. El Valladolid defendiendo bien, aunque Ocampos pudo adelantar a los suyos con este balón al travesaño. Pero lo que va a llegar es el gol del Valladolid. Marca con este cabezazo Kiko Livas. Había picado el balón Michel Herrero y como le cruza le sorprende a Tomás Baslik. El Sevilla empató en esta jugada aunque no subiría el marcador el gol de Munir. Después imagen de VAR estaba en fuera de juego. Por lo tanto seguiría remando el equipo hispalense hasta que el árbitro pita penalti por esta mano de Javi Sánchez. Penalti muy protestado por los jugadores del Valladolid que acaba en transformación de Lucas Ocampos. Marcaba el máximo goleador del Sevilla que ponía el empate a uno aunque las últimas ocasiones fueron para el Valladolid. Alcaraz tuvo esta Baslik. Sacó el brazo evitando el 1-2. Incluso Enesunal cuando ya estaba pasado el tiempo forzó de nuevo la intervención del portero del Sevilla. Al final el encuentro terminaría con empate a uno en el Sánchez Pijuán.